¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Retomamos la transmisión en directo de CNN Chile con una información de último minuto y que viene desde Estados Unidos, Pensilvania particularmente. El candidato presidencial y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufrió un ataque en medio de un acto de campaña. Y Selguerra nos acompaña a esta hora de la tarde en vivo. ¿Cómo estás, Ysel? Buenas tardes. ¿Cómo estás, José? Sí, es una noticia en desarrollo. Literalmente acaba de ocurrir hace solo algunos minutos atrás. Lo que ven ustedes ahí en pantalla, hay imagen dividida. Lo que ha estado ocurriendo y lo que está ocurriendo a esta hora es imagen en vivo de lo que se registra en este lugar donde se estaba llevando a cabo este acto de campaña en Butler, Pensilvania, donde se escuchan una especie de estuendo de disparos. Posteriormente se ve a Donald Trump en el suelo y es allí donde agentes de servicios secretos se acercan justamente contra el exmandatario estadounidense Donald Trump para finalmente retirarlo de este lugar. Ojo allí también con algunas informaciones en medio de lo que ha sido esta noticia en desarrollo. Hay algunos registros, algunas fotografías donde es posible ver al ex presidente estadounidense con lo que pareciera ser sangre, ¿no? Sí, cerca de su oreja. Exactamente, porque en algún momento de este incidente es posible ver como Donald Trump se toca el cuello. Todo esto en medio de los gritos, de la desesperación también de quienes estaban en este lugar. Lo cierto es que hasta ahora no hay mayores informaciones respecto del estado de salud del exmandatario estadounidense más allá de esta imagen que veíamos hace algunos momentos atrás. Imagen en vivo a esta hora, José. Exactamente, en un acto de campaña donde habían cientos de personas rápidamente se desocupó este lugar y como decías anteriormente estamos revisando imágenes en directo precisamente del lugar donde se genera esta situación hace algunos minutos. Y de hecho, de acuerdo a imágenes que ya circulan en redes sociales, bueno, tú comprenderás, Isel, que este tema ya se ha viralizado a nivel mundial, es tendencia en el comentario internacional de las plataformas digitales. Veíamos estas imágenes, él se toca el cuello, se le ve en su cara lo que podríamos interpretar es sangre. De hecho, también se toca su rostro cercano a la oreja y rápidamente sacado. Sin embargo, cuando lo sacan, él también hace un gesto como señalando fortaleza. Exactamente, sí, es parte de esta imagen. Lo que están viendo ustedes ahí en pantalla ocurrió hace solo escasos minutos atrás con agentes de seguridad y de su servicio secreto dispuestos justamente en este lugar donde allí lo vemos en imagen. Al menos hasta ese momento Donald Trump está en el suelo tras estos disparos que aparentemente se escuchan momentos antes. Y es allí cuando al ser levantado podemos ver justamente cuando Donald Trump es retirado de este escenario en Butler, Pensilvania. Ese es el momento exacto, allí se estaba tocando el cuello, se cae o al menos lo que se puede interpretar o más bien cae justamente al suelo y es allí donde se genera todo este operativo de seguridad que rápidamente es retirado desde este lugar con una caravana de vehículos de seguridad hasta un lugar donde al menos hasta ahora no sabemos cuál es. Claro, es una noticia en desarrollo, queda saber si finalmente es impactado con algún tipo de proyectil o bala el candidato presidencial y expresidente Donald Trump, pero también se podría interpretar y ser que como acto reflejo al escuchar el sonido probablemente de estos disparos tiende a agacharse, de hecho hacen lo mismo las personas que están atrás como acto reflejo y una autoprotección. Es una noticia en desarrollo, sucede en Pensilvania durante esta tarde en medio de un acto de campaña y estábamos conversando fuera de micrófono y Selguerra durante los últimos días, Donald Trump había estado, podríamos decir, un poco más ausente de la contingencia o de la pauta con pocas actividades de campaña. Sí, exactamente. Posterior a lo que fue el debate del 27 de junio, Donald Trump se había mantenido alejado de lo que habían sido los actos políticos y claro, con esa imagen, por lo demás que estamos viendo justamente allí en vivo de una especie de color rojo, no sabemos al menos a priori si es que efectivamente se trata de sangre, pero lo cierto es que allí están los equipos de emergencia, ya han evacuado completamente ese lugar, de hecho lo vemos allí en pantalla, no hay público, al menos no de lo que habíamos visto exactamente hace solo algunos minutos atrás. Muy rápido, habían cientos de personas en este acto de campaña, bueno, como suelen ser también las concentraciones de campaña, sobre todo en Estados Unidos, muy brandeadas también con los apellidos de los candidatos y veíamos en una imagen recién, Ysel, las graderías que estaban llenas de gente justo detrás del candidato presidencial y expresidente y se veían manchas de lo que podríamos interpretar de sangre, entonces queda saber si hay otras personas heridas también luego de esta concentración de campaña que como les hemos contado y ustedes lo ven escrito en el reproductor de caracteres, se estaba llevando a cabo en Pensilvania. Recordemos para quienes se suman a nuestra sintonía, este hecho se produce aproximadamente a las 6.10 de esta tarde, no sé la hora exacta en Pensilvania, probablemente muy similar a la nuestra, hay otros estados que tienen una hora prácticamente igual o con diferencia de 60 minutos respecto a la hora chilena, pero sucede hace muy pocos minutos atrás en medio de un acto de campaña en Pensilvania. Se sienten disparos en el lugar, de hecho estamos revisando imágenes de lo que sucedió hace algunos instantes en Estados Unidos y el candidato presidencial rápidamente se agacha y se toca su rostro, su oreja y hay imágenes donde se le ve la cara manchada con lo que podríamos interpretar, insisto en ese punto porque no está confirmado, sería sangre. Exactamente, sí, y con una fotografía que ha estado dando la vuelta al mundo donde justamente se da cuenta de lo que tú señalas, ¿no? Donde es posible ver algo parecido o que puede ser interpretado como sangre y con Donald Trump rodeado por su servicio secreto levantando su puño cuando es retirado justamente desde este lugar en Butler, Pensilvania. Esto es una noticia en desarrollo, acaba de ocurrir hace solo algunos momentos atrás, hay varias dudas que persisten al menos hasta esta hora, si es que efectivamente podemos hablar de que Donald Trump, cuál es la condición de salud del exmandatario estadounidense, así como también de qué fue exactamente lo que ocurrió y qué fue lo que fue disparado hace algunos minutos atrás. Tenemos una imagen que hasta ahora da la vuelta al mundo, ahí está Isel Guerra, la tenemos en la pantalla de CNN Chile cuando son las 6.37 y podríamos interpretar también que el impacto es en su oreja derecha y efectivamente lo indica que lo que vemos en su rostro es sangre. Sí, aparentemente esa es al menos la conclusión que podemos sacar hasta este momento de forma a priori, claro, hay varias informaciones que quedan pendientes, al menos hasta ahora no hay mayor antecedente respecto del equipo de campaña de Donald Trump, sí ha estado circulando hace algunos momentos atrás, pedidos de miembros del partido republicano haciendo llamados a orar por el ex presidente estadounidense, pero todo esto mientras todavía está la incógnita respecto de cuál es el estado de salud del exmandatario estadounidense. Lo cierto es que la imagen ya está dando la vuelta al mundo, todo esto en medio de un acto de campaña, hay que tener en cuenta que las elecciones se van a hacer en noviembre de este año, quedan solo días incluso para que, de hecho, durante este día lunes se inicie la convención republicana a nivel nacional, ¿no? Donde justamente se espera que el nombre de Donald Trump sea ratificado como el candidato del partido republicano. Y todo indica que así va a ser, de hecho, las encuestas y pese a todas las investigaciones en las que está involucrado, las encuestas lo favorecen al expresidente. Queda también saber, Isel, en esta convención republicana, probablemente se va a dilucidar durante la próxima semana, quién va a ser su compañero o compañera de fórmula. Porque no está definido quién lo va a acompañar para la candidatura hacia la vicepresidencia de Estados Unidos. Mira, estamos revisando esta imagen, insisto en el punto, para todos quienes se suman a la sintonía de CNN en Chile a esta hora de la tarde, cuando son las 6.39, esto sucedió hace aproximadamente 20 minutos atrás, en Pensilvania, cientos de personas detrás del candidato presidencial y muchas otras también al frente. Y tenemos la información de que, previo a que él se agachara y se produjera esta imagen que estamos revisando, se escucharon disparos y se habla también de fuertes explosiones alrededor del lugar donde se estaba llevando a cabo este acto de campaña. Bueno, rápidamente el servicio secreto retira al exmandatario del lugar, él se agacha, cae al suelo, hay una imagen, a ver si la podemos mostrar nuevamente, donde se le ve su cara manchada con sangre y donde todo indica habría recibido un impacto en su oreja derecha. Es trasladado del lugar, es retirado de este escenario y pese a que estuvo algunos minutos o algunos segundos en el suelo, agachado y probablemente visualizando lo que había sucedido, rápidamente lo sacan, él sale caminando, apoyado por supuesto por las personas que estamos revisando justamente en la pantalla, su equipo de seguridad, y hace un gesto como de fortaleza, como diciendo o en verdad dando a entender que todo está bien. Claro, exactamente, pero insisto en eso también, algo que no podemos conocer en este momento, solo hemos logrado recabar declaraciones, sobre todo a través de redes sociales, de algunas figuras de los diferentes miembros del partido republicano, con lo que te mencionaba anteriormente, nuestros llamados a orar por el presidente Trump, de hecho algunos momentos atrás lo hacía el vocero de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a quien vemos justamente ahí en este breve y escueto mensaje, orando por el presidente Trump, también hace algunos momentos atrás se sumaba justamente a esa figura, el senador por Ohio, J.D. Vance, donde también hacía un llamado a todos a unirse a él por su presidente Trump y por todos los presentes en esa manifestación, señalando aquí Vance, espero que todos estén bien, también parte de las reacciones que hemos visto en estos últimos minutos de diferentes figuras del partido republicano, a la espera también de que quizás desde la Casa Blanca pudieran entregar o proporcionar mayores antecedentes de lo que ha ocurrido hace solo algunos momentos atrás, en medio de este acto de campaña que estaba llevando a cabo.